Ocho personas que al parecer pertenecen a la banda delincuencial de oficina fueron capturadas en nueve allanamientos realizados por la Policía en Guarne. Esto hace parte de los operativos que adelantan las autoridades para mitigar la inseguridad en el municipio. En los más recientes operativos que realizó la Policía Nacional en el municipio de Guarne, en compañía de la ENCAR y la SIJIN, con nueve órdenes de allanamiento lograron capturar a ocho personas, seis de ellas por los delitos de porte ilegal de armas y tráfico de sustancias alucinógenas y dos cabecillas fueron capturadas por orden judicial por microtráfico, venta de sustancias ilegales y concierto para delinquir. Todos, al parecer, serían miembros de la banda delincuencial La Oficina. La incautación de 130 dosis de bazuco, 36 dosis de marihuana, 36 dosis de cocaína, 4 millones de pesos de las mismas ganancias que dejan o la lucratividad de la venta de superpacientes en el municipio y dos celulares incautados. Según el comandante, tres personas más fueron detenidas, al parecer, porque pretendían hurtar en un parque empresarial del municipio, acto que se realizaría en compañía de un vigilante de ese lugar, pero que fue avisado a las autoridades con anterioridad. Además, otras dos personas fueron sorprendidas portando dos celulares robados, mientras que en el Alto de la Virgen un hombre fue aprehendido con una cantidad considerable de marihuana. Y en el sector Rica Trucha, una persona más fue capturada en el momento que pretendía robar en un local comercial. Venimos trabajando, haciendo los diferentes controles en el municipio, desde que empezó el aislamiento preventivo obligatorio por parte del gobierno, se han realizado 472 comparendos por los diferentes artículos, dejando este como el artículo 35, numeral 2, que es la violación a la medida sanitaria, con 402 sancionados hasta la fecha de hoy. Y pues venimos realizando los diferentes controles acá en el municipio para evitar la propagación del COVID-19 y controlar el aislamiento preventivo obligatorio. Las capturas se han logrado realizar por el aviso que la comunidad ha hecho a las autoridades, pues son los mismos ciudadanos los más comprometidos con la convivencia y bienestar de todos.